Hola soy Luis, bienvenidos sean todos ustedes. Hoy vamos a conocer uno de los productos que es parte del stock. ¡Comenzamos! Su tela está compuesta de 80% de poliamida y 20% de elastano. Ventajas que brinda la poliamida. Seca muy rápido, resistente a altas temperaturas, absorbe la humedad, resistencia al estirar y encoger, es ligero, resistente al moho, térmico y posee resistencia UV. Elastano, Likra o Expandex Es una fibra sintética conocida por su gran elasticidad y resistencia. Recomiendo los productos por la comodidad que ofrece, la frescura que implica utilizarlos y su durabilidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!